Hay un informe técnico del Ministerio de Vivienda en que manifiesta que la obra se tiene que prácticamente continuar en las conclusiones porque el Ministerio de Vivienda no hace losas deportivas, ustedes lo tienen a la mano, se lo vamos a entregar, solamente hace parques, parques y zonas recreativas. Entonces nosotros queremos que ustedes tengan claro esta situación, que solamente no son la Junta Directiva las que pide esto, porque la Junta Directiva lo tienen a ustedes en pleno, son gente, moradores, es un grupo pequeño, pero con un sentimiento diferente al progreso. Son gente que capaz, hasta pienso que es monitorizada por otras partes. Y lo más raro, y recién quiero decirle, que quien asesora al señor Mondragón es el hermano abogado del señor Alex Quiñones. Yo no sabía, y es el hermano, y por lo tanto están jugando en pared y en dupla, probablemente, probablemente con consignas. Acá estamos con lo nutrido que es la Junta Directiva, el acuerdo de consejo que también nos avalan los regidores para continuar la obra, y pese a ellos, siempre estos señores se oponen. Esta obra, llegamos ya a ejecutarlo en nuestro periodo, gracias al servicio del Ministerio de Vivienda y Encendamiento. Esto vino ya desde el 2007, señores, ya lo dejaron, ya previsto todo esto, listo para hacer solamente la ejecución. Entonces, en lo cual es el señor Modesto Mondragón, él conocía de este tema, conocía que se iba a construir incluso una plaza de armas, ¿no? Entonces, él ha sido una persona conocedora, pero ahora está en contra del desarrollo del pueblo. El Ministerio de Vivienda es un estudio técnico firmado por la arquitecta del Ministerio de Vivienda, y es claro, y dice que se tiene que hacer la obra prácticamente, que es competencia únicamente para hacerlo al Ministerio de Vivienda, lo que es este, parques. Que las losas quedarían para el futuro en otro expediente para el Ministerio de Educación. Ese es el caso. ¿Cuándo se reúne? El día lunes, a más tarde, porque ya estamos jueves o viernes, para que la documentación llegue a los, en este caso, a ese grupo pequeño, que todavía es disidente y se opone al progreso. Estamos muy agradecidos al doctor Paco, por lo que ahorita está dando la solución, y esperemos pues también que acá el señor Víctor López Padilla, haga prevalecer los derechos del sindicato, a que se debe respetar, o sea, no venir a querer truncar a nuestro parque. Y pues esperemos su respaldo del señor y que ya le conseguimos de esto, Mondragón, que por favor ya se concluya y para que pueda embellezar nuestro pueblo 3 de octubre. Nos ha afectado al gremio de construcción civil porque la obra se paraliza y los trabajadores quedan pues sin salarios, sin puestos de trabajo. Y a la población les afecta el polvo, la arena, y la obra pues se atrasa en ese sentido. Hemos venido acá en una misión importante, a dar nuestra posición como gremio, que la obra debe continuar.